¿Qué es el gobierno de Jalisco? 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 Bueno, ahí el propio estudio de reserva de agua menciona que poco más de un 90% de esas aguas son aguas torrenciales, son aguas de lluvia. O sea, no la tenemos ahí presente. No perdamos de vista que el propósito de construir la presa no es el propósito central, es el secundario. Bueno, el propósito central es llevarse a vender el agua a León y para ello necesitarían un recipiente donde juntar esa agua para poderla extraer, que es la presa. Entonces, bueno, como es una cuenca que no está el agua ahí presente, son expectativas de lluvia. Se está tomando como base los datos estadísticos, pero también algunos integrantes del observatorio pidieron por transparencia en qué condiciones están operando algunas presas en la región, en la cuenca del río Verde. Y por ejemplo, la que se construyó en los años 30 en Aguascalientes, la Pluta Hércules Chávez, se diseñó con una capacidad de almacenamiento de 360 millones de metros cúbicos aproximadamente. Y lo que nos informan oficialmente es que en promedio ronda los 60 millones de metros cúbicos después de todos esos años. Otra presa, el 40, que está dentro de la misma cuenca y en la zona de Los Altos, esa se diseñó para, esperaban un gasto de 30 metros cúbicos anuales y después de alrededor de 50 años se está dando 10, una tercera parte. Elías González Chávez, aquí en la cuenca del río Calderón, en Tepatitlán, que suministra agua para el área metropolitana de Guadalajara, se diseñó con una capacidad de un gasto firme que se le llama de 3 metros cúbicos por segundo. Aquí pedimos a dos dependencias de información, al CIAPA y a la Conagua. Y lo extraño es que difieren enormemente las cifras de unos y otros, siendo que es algo que se está midiendo. Y si entre ellos no hay coincidencia en los datos, pero bueno, tomamos una media entre ellos y ahí lo que nos informan es que está aportando un poco más de medio metro cúbico de los tres que se esperaba. Medio metro. Entonces, estas, inclusive la del río Calderón, elías González Chávez, está en una zona donde tiene mayor precipitación en esta región del río Verde y está en esas condiciones. Lo que preguntamos es si la metodología es similar con los datos estadísticos, como se ha calculado la presa del zapotillo y estas presas que están ahí y que hay mediciones estadísticas ya de ellas, tienen este comportamiento, ¿por qué el zapotillo será diferente? O sea, ¿cuál va a ser la acción que permita que esa presa esté dando el volumen de agua o gasto firme que se pregona en el proyecto? O sea, ¿cuál es la razón? Eso por un lado. Por otro lado, no se ha descontado de esa disponibilidad de agua en la cuenca, lo que es el gasto del medio ambiente ecológico, a pesar de que hay una norma ya a partir de 2012. Otro de los integrantes del observatorio hicieron ese ejercicio con generosidad de calcularlo y siendo un poco precavidos, porque es una cuenca muy errática, habría que descontar del volumen que se pretende juntar en la presa alrededor de 223 millones de metros cúbicos para que aguas abajo del río Verde y los ecosistemas no mueran. Entonces, cuando estos elementos que están ahí se analizan, pues preocupa, pues, porque no hay una razón para suponer que el agua que se promete a todo el mundo se va a estar juntando de una manera regular. Entonces, ¿en dónde está la ventaja o la utilidad? Bueno, o el negocio, pues, de los operadores del acueducto Zapotillo-León-Guanajuato, si no va a haber agua, si no van a tener el agua, ¿qué calculan tener para darle a León? Bueno, eso cualquiera supondría que debe ser una preocupación y una situación perfectamente valorada por ellos, pero si se revisa el contrato de prestación de servicio, hay unas clausulitas donde en alguna de ellas se dice que si no puede prestar el servicio por causas ajenas al prestador del concesionario, habría que pagarle completo. O sea, si no hay agua, eso no va a ser responsabilidad de él, si no hay agua o no. A él le prometieron lo que están prometiendo a todo el mundo, que habría tal cantidad de agua. Y si eso no se da en la práctica, habría que pagarle completo a su negocio. Entonces, ellos no pierden. No, 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 de ninguna manera. O sea, es un negocio que está perfectamente garantizado que no tendrán pérdidas. ¿De cuánta agua almacenada en el zapotillo estamos hablando? Bueno, en el proyecto inicial de los 400 millones de metros cúbicos más o menos, bueno, pues se habla de esa concesión para Guanajuato, que sería de 120 millones de metros cúbicos sonales aproximadamente, y se hablaba de 56 millones para los altos. Si eso lo ponemos en relación al almacenamiento que se estima de los 80 metros, de los 400 que se estarían almacenando, tendría una lógica pensando que las condiciones previstas ahí se estén cumpliendo. Pero si no se cumplen, bueno, pues ya hay un compromiso establecido con un concesionario, aunque no se está construyendo físicamente todavía el acueducto para esa concesión del agua. Y como tú bien mencionabas al inicio del programa, eso incluye el revenderle la propia agua a los salteños, a los municipios. Pero como ya lo hemos comentado en más de algún foro, es en las peoras condiciones, porque todos tendrían que ver correr el agua hasta la presa del zapotillo, pagar el regreso de esa agua, que pudieran utilizarlo cerca de sus cabeceras municipales, y en la mayoría de los casos por gravedad, y además comprarla. ¿Cuál es el problema para que al pasar el río Verde por mi pueblo, no tome yo mejor el agua y no espere que se vaya hasta el zapotillo, y luego me la regresen? Sí, pero vendida. Bueno, es que en el aspecto legal, esa agua ya está concesionada, y ya a unos salteños... Y luego, otro tema pues que se menciona mucho es que son aguas nacionales, pero entonces nosotros preguntamos, ¿y ya los salteños ya no somos mexicanos entonces? ¿Ya no tenemos derecho sobre esa agua? Está escuchando usted a Guillermo Márquez, él es el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco. Vamos a seguir después de una pausa.